En la guagua se queda el olor Una bulla Perú En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buenota y no le presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chasino se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale, dale, escondite No te me harique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ella lleva un tiempo soleo Pero en las redes no sube no Ah, ah Me pone maquinar Ah, ah Oh, oh Quiere fugir, cansa de pensar Ah, ah Tengo la hija que más Ah, ah Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party 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 Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te asusto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tonto sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con Ang, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after- Party 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 El culo real, pero las que te son platic Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Viviéndolo fuerte, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado Nos perdimos en Santurco La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la use a ti Yo me dejo que abuse Tú me tienes en un bucle Cu esta tierra le escuche La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 Party Party, 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 Party Hey Dami la señal Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Es contigo, no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea, menos el perreo llama, llama Hey, hey, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher, hey, lowkey en la switcher Lo que queme la chicha, hey, hey, baby yo pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce, es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y wechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el correo llama, llama, ah Tú eres de las que sale, al de la noche Pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada No te dice nada, hace lo que quiera Hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse Eh, eh, parece colombiana, le dicen las partes Se lo necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene to' la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Ay, ay Y viene la vida loca Siempre encuentra en la corriente Ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah Yeah, yeah, hey Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá te va a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Pa' darle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha pero no pierdas la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola, je Que te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta repiola Ey Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está vacía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Whatsapp sin el retrato Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey Cuido con ese man Que se va a romper Ey Ese booty lo va a romper Ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh Porque no es pa' olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te va a ver Me voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos naas A lo que te veías de mía, que en la noche lo pidió, él la tiene o no decidió, ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía. Nos queda un ratito, pero por ponerle a su amor, al menos que no te decide. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende. Ey, de nada malo de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila, ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión, ella ni traste y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión, ella ni traste y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Yo sé que no bebo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo pa' ti cojo un vuelo. Yeah, yo no hago ni le llego. Ey, no me busques en Instagram. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas te casas, ey. Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte. Pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit lo aparte. Mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Eh, eh, demasiado grande. Y yo lo tengo estudiado. Ya mi mamá graduó y en la cara me lo tatuó. Vi que viste en mi estoy y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey. En la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente. Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo pa' ti cojo un vuelo. Ya yo no hago ni la llego. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo. Pa' que antes que se acabe el año, tú me deves un beso. Y empezar el 2023, bien cabrón. Contigo hay un blunt. Tú te ves asesina con ese man. Me mata sin un pistolón. Y yo te compro un banshee. Gucci, Givenchy. Un poodle, un frenchie. El pato, los munchies. Te canto un mariachi. Me convierta en mi tachi. Y tengo renta con mi ex. Y no te vuelvo a ver. Quizás no te importa. Quizás te va a doler. Esto es un ratito. Mami, no te acostumbres. Que el amor es muy bonito. Pero siempre hay algo que lo interrumpe. Esto es un ratito. Mami, no te acostumbres. Que el amor es muy bonito. Pero siempre hay algo que lo interrumpe. Con mi que yo nací pa' estar solo. No hay una loca pa' este loco. El tiempo se va y queda poco. Baby, vamos a hacerlo otra vez. Chingalo otra vez. Porque mañana quizás no va a estar. La luz se puso roja. Hay que pararlo. Si quieres nos bajamos y podemos perrear. Baby, esto no fue normal. Con cualquiera no me acuesto. Cualquiera no le meto. Ni le cuento mi secreto. Me pongo feliz cuando llega en tu texto. ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto. Cualquiera no le meto. Ni le cuento mi secreto. Me pongo feliz cuando llega en tu texto. O cuando en cuatro te lo meto. Ey. Y te moja toda. Contigo me voy a toda. Ey. Espero que lo hayas pasado bien. En verdad tú eres bien. Pero mi vida es complicada. Tú no vas a entender. Un poco inestable como puedes ver. Mami fue rico conocerte. Pero no sé si vuelve a verte. Esto es un ratito. Mami no te acostumbres. Que el amor es muy bonito. Pero siempre hay algo que lo interrumpa. Ey. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una. Mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Eh. Muchas novias. Hoy tengo a una. Mañana a otra. Me la voy a llevar la cosa. Con VIP. Un VIP. Ey. Saludan a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saludan a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya supieron de mí. Me gustan mucho las cabrielas. La Patricia. La Nicole. La Sofía. Mi primera novia. En Kinder María. Y mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo una colombiana. Que me escribe todos los días. Y una mexicana. Que ni yo sabía. Otra en San Antonio. Que me quiere todavía. Y la TPR. Que todita son mía. Una dominicana. Que es uva bombón. Uva. Uva bombón. La de Barcelona. Que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen. Con mi corazón. Quise ir a mudarme. Con todas por una mansión. El día que me cases. Te envío la invitación. Muchachos. Deja eso. Ey. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una. Mañana otra. Ey. Pero no hay podas. Titi me pregunto. Si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una. Mañana otra. caja. Ey. Titi me pregunto. Pero ven acá, muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me las voy a llevar a todas, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidan las que ya les metí en un VIP. Verte en el VIP de ley, tú es un privilegio, baby. Tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura. Tú tienes el pique, no te sorprenden. Tú estás pobo con ti, que tú lo que quieres es que te eches. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí, pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, maté de arte. Y yo pagué pa' verte, iba a gustarte, todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, maté de arte. Pero ojalá y tengas suerte. Ey, si subiste una historia es pa' que te lo comenten. Si te mando un feguito es que me tienes caliente. Tu tortura se falta y más rica de frente. Mami, te lo llevo a lo este, se falta este. Baby, yo quiero duertelo, buenas noches, pa' que te apuestes. Y si será, pa'l fin nos vamos. Y aquí, ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta. Bonita y suelta, o sea, del gato y tienes cinco de respuesta. Yo quiero saber, con qué pantisita te acuesta. Baby, dime si tú te apuesta. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, maté de arte. Ya pagué pa' verte, iba a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, maté de arte. Ojalá y tengas suerte, pa' ganarte. Y por más que me ignoraste, imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. Tú eres arte. Porque tu flow Dios lo bendiga. Llega y está la baby y te liga. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga, porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate toche, ya te la quiero ver. Que tú estás trending sin tenerte que joder. Vente conmigo, no podemos perder. A ti te va a correr. Baby, vamos a hacerlo bajo la estrella y que la luna no grave. Mañana donde estará, no se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe, nunca se acabe. Baby, vamos a hacerlo bajo la estrella y que la luna no grave. Mañana donde estará, no se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe, nunca se acabe. Sexo, playa, lo que yo quiero contigo. Donde digas yo te sigo. A Dios le pedí un deseo, pero no me lo ha cumplido. Tu historia yo le toqueo, yo siempre lo investigo. Pa' ver si sigues altera o si volviste. Pa' ver si estás en PR o si te fuiste. Yo hago lo que sé yo pa' que no estés triste. Mi mente es una bellaca, siempre te viste. Dime qué va a pasar, dime ya, tú eres una player. Te gusta jugar, pide lo que sea y se te va a dar. Sí, sí, se te va a dar. Yo siempre tengo un llamón pa' millar, un perreo en el billar. La noche nos quiere invitar a los dos. Baby, vamos a hacerlo bajo la estrella y que la luna no grave. Mañana dónde estará, no se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe, no se acabe. Con mucho cariño para todos ustedes. Hola, dime. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y los hijueputas de Bayamón, ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido rincón. Un besito pa' abuela en el balcón. Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Be fucking R, ey. Tierra de Majelo y Teo Calderón. Y de Vareja, el que fue campeón, eh. Primero Calderón, mmm. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blunt. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está bien cabrón, ey. Estoy bien cabrón. Puerto Rico está bien cabrón, ey, ey. Piche de Amaldiva, yo me quedo en Palomino, ey. Si no me voy, PRD, un saludo a mis vecinos, ey. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no, ey. La capital del PR, ahora todos quieren ser latinos, no, ey. Pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey. Cuido con mi corillo que somos un montón, ey, ey. Le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey. Cuido con mi corillo que somos un montón, vuelco en tu descalentón. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Puerto Rico es PENGALÓN PENGALÓN 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 Yo espero que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo yo estoy puesto p'a tí, tú te me quitas Diablo que pi que este eras chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te invento pa' ti y tú que me quitas Te hablo, que pique este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale quítame el look Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Te hablo, que pique este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tu loca eres una abusadora Pa' buscarte una cerveza y de ver cora Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El Linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario, treno en el OK En el parking de VK, ey Baby, extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me arruñe, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Que me fui a capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te ero un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo suave ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Que rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Hibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Que tú eres mi sendalla Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con miles Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey, yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con miles Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey, el que esté libre de pecados Que tire una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Bebiendo desde temprano Yo me cuide el hígado y riñón Ey, ey, ey Extrañando todas las noches de cavern y miñón Ahora eres de fuego Como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón Delicero y se rompió el equipo Ayer te vieron disco en 58 con otro tipo Yo también ando con una galla que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Eh Wow Sé que soy un cari pelado en cojono Por eso Cuando con más de mil he estado A cuántas no le he dado Eh Pero tranquila que yo mismo Me tengo amenazado Yo sé lo que tenía Lo que no sabía Es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae un perico voy a velerlo El cora y la mente enredao En el pecho tengo un drelo Enamorado por aquí Enamorado por allá Culpido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón Eso es machismo Ey Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón No voy a ser un papelón Oh No voy a ser un papelón Lo que voy a ser un papelón Pero, ouch No voy a ser un papelón Pero, ouch Lo que voy a ser un papelón Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Va a tirarle radio palmar si sale sin bandera Porque no puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja levia buscando dolor Tanto trofeo y aún me siento perdedor Perdedor, búscame el encendedor Que si no te olvido me va a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero denme en el Lister G por favor Por favor Y antes que te felices pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Antes que te felices pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ey, 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 me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ey, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volar como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Eh, eh, los muchachos dicen que yo estoy charreando Eh, eh, ey, pero en bajita seguimos quemando Y antes que te felices pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¡Vamos, vamos, vamos! Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí, solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día, cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón Con Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' 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 Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que yo subí el ancla y abrí la vela Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo vas a ser bonito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Hey, ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas te sigue la luna Tú eres mi galla como tú ninguna Ey, la noche está buena Qué rico se pasa en Quiqueya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú toqueando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin pararemos a ver las caderas Eh, eh, esto aquí no termina Nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, 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 y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey, si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas Te beso primero Pártate mala Dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, eh Si tú te tardas Te beso primero Pártate mala Dale, ponte cuero Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol No se pierde En la mami Everybody Y eso es loángulo Que nos me sv intensive Caballero Y Nacho, Todas Todas las que Quedan los Mucho de mí, ¿qué te falta con así? Si la vida me da, bien me vuelto así Voy a volverte a besar Como aquella vez que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime qué tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Y haciéndote cosas nuevas Improvisando en mí Eh, 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 eh Esto a mí me gusta más que el dinero Eh, 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 eh Quiero que te venga tú primero A veces me pregunto qué será de tu vida Ojalá un día de esto me escriba Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Una guerrera, una de arco Temperamental nunca marco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el vázquez Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey Mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pidas rosas Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo No verano van a joder Que diga lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoco Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La mayresa Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey Ella no quiere una flor Él solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey Andrea, acepto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verano van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si ahora es una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey, baby lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey, mami tú eres así No te haga, yo también soy así Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey, mami tú eres así No te haga, yo también soy así Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy PC Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy PC Y enamorarme es bien fácil Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy vi parteteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Los dos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Que no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez sales en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti Dime, ¿vamo' pa'l mambo o no vamo' pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime, ¿vamo' pa'l mambo o no vamo' pa'l mambo o no vamo' pa'l mambo? Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá' Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te emborrachaste Si pediste que te veste Yeah Vamo' Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamo' Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Ay Me lo voy a beber esto Ey To' el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en to' la barbería Y en el colmadón Y en el colmadón Ey Tú no yo soy Cré Romeo, y yo le voy a hacer Pomodón, le voy a hacer Pomodón. ¿Qué? ¿Qué? Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tu. ¿Qué? ¿Qué? Estoy borracho, borracho. ¿Qué? 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 ¿Qué sufiste? No le voy a bajar, ok? No le va a eso, no le va a eso Que gozadera Que no se apague Pa' onde vamos, pa' onde vamos, dime, pa' aquí Mira Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale